y nos traerán nuevos y mejores amigos. Nos vemos la próxima vez, justo aquí, en el mejor lugar del espacio exterior. ¡Planeta de niños! ¡Planeta de niños! ¡Atención! ¡Este juego va a empezar! ¡Atención! ¡Atención! ¡No se puede equivocar! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos todos a cantar! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos todos a bailar!